En primer lugar, activamos el Ruby Red Booster y el Decimator. En primer lugar, activamos el canal. Vamos a ver el Deep Blue Delay. ¡Gracias! Vale. Y ahora vamos a probar con algunos pedales de ganancia. Bueno, vamos a probar primero el Dainy Orange Facer. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver el compresor. Sí. ¡Gracias! 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 Vamos a ver con el Swift Phone y Overdrive. Vamos a hacer alguna combinación. Swift Phone y Overdrive, por ejemplo. Gel Mighty Red Distortion. Pastilla de la Puente. ¡Gracias! 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 Stop ! Duñez C拜拜,lynistas de la Hayturna. ¡Gracias! Vamos a probar el Little Green Wonder y el Stunley Distortion, por ejemplo. Vamos a probar el mismo. Vamos a probar el mismo. Y por ejemplo, con el compresor. Vamos a probar el mismo. 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 Vamos a probar el French Green Compressor, Little Green Wonder y Stunley Distortion. Vamos a probar el mismo. 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 Creo que con los efectos puestos me gusta más sin la reverberación y con el delay activo. Vamos a probar el mismo. 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 ¡Gracias! 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 Probando ahora Prestige Editage Standard con pastillas Red Knuckle de Mule en el Masting y Riff Ruff en el puente. Voy a probar la Riff Ruff en el puente tal como teníamos esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!